Saludos amigos, aquí estamos desde Maristos Fundadores comiendo riz pizarrozo con mi gran amigo Juanito Escobedo. A ver nada más, que rico caldito de pescado con la receta secreta de Maristos Fundadores, ¿cuántos años en el negocio de los maristos mi querido Juan? 25 años, 25 años estamos aquí en Juan Navarro, en la Colonia Fundadores. Si quieren comer rico y sabroso visiten por acá a mi gran amigo Juan Escobedo, muy querido. Un vistazo aquí en todo el restaurante y aquí estamos desde los exquisitos riquísimos mariscos fundadores. Mucha gente conoce a mi querido Juan Escobedo, ¿cómo nace tu gusto por la cocina marítima mi querido Juan? Pues estuvimos en los restaurantes anteriormente cuando era el Marisquero, Boca del Río. Don Raúl Ramírez, mi primer cliente cuando yo tenía mi programa Corazones en el aire a través de Yugo Tapich. ¿Qué recuerdo Don Raúl Ramírez? Ahí aprendimos un poquito y pues ya empezamos acá despacio. Es que rico eh. Ya saben amigo, vengan a visitar por acá mi querido compadre Juanito Escobedo. Aquí en lo que es Juan Navarro, ¿verdad? ¿Qué número mi querido? 1882, en la calle 16 y 17. Ahí está. Con su permiso vamos a delitarnos con este riquísimo caldito que me acaba de hacer mi compadre. Buenas tardes, saludos, buen provecho y hasta la próxima Dios mediante. Los esperamos en Mariscos Fundadores.